¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues preguntarle, empezando con estos temas importantes que tenemos sobre la ausencia de apoyos en el sector agropecuario, es un tema que sabemos trae ahí en sus agendas, ¿cuáles son las principales demandas de productores del sector primario del país y de Tamaulipas en específico? Claro. Sí, mira, ha sido una carrera bastante complicada la que han vivido los productores del campo mexicano, principalmente quienes habitan en la zona norte del país, derivado de las reformas que se tuvieron a partir de 2019, en que asume la presidencia el presidente André Manuel López Obrador. Bueno, hubo una reingeniería de las políticas públicas prácticamente al 100% en materia del campo y se dejaron desprotegidos muchos de las áreas que permitían generar el impulso a la producción fundamentalmente de granos de este país y hoy día, dos años después, seguimos teniendo el mismo problema. Hay crisis ya en el país en cuanto a la producción de granos, principalmente maíz, sorbo, frijol, trigo, el mismo arroz, aunque hay un programa que palea un poco ahí el tema de la garantía de precios para algunos de los productos, pero en general, en la zona norte del país, que es donde más se produce, donde producimos ahora sí que comercialmente hablando, que eso permite generar desarrollo e ingresos al país, pues ha tenido una desaceleración derivada de los programas que dejaron de destinarse o de los recursos que se dejaron de destinar para el impulso de la agricultura en nuestro país. Y es un tema que está en la agenda, que tenemos que tener claro y que tenemos que seguir empujando porque no podemos mantener en el desamparo a todos los pequeños productores de este país, a los medianos productores de este país, que todos en conjunto, en esa cadena de valor, dan la oportunidad de generar la agricultura comercial en México. ¿Se podría pedir el apoyo federal, el apoyo de la federación, dado que fue una de las dependencias que restringió un poco los recursos hacia los estados de acá del norte? Sí, definitivamente, pues tiene que ver con la SADER, antes a Garpa, hicieron una reingeniería total de los presupuestos, lo enfocaron algunos programas, cuatro programas en particular, y bueno, la verdad que le apostamos a que el Ejecutivo Federal, la SADER, den cuenta de que no fue la mejor estrategia, de que definitivamente el campo se está empobreciendo paulatinamente más, que no podemos estar desacelerando lo que ya venía en una dinámica de crecimiento, que era la producción de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, las zonas forestales, las zonas mineras, prácticamente todos los programas que tenían que ver con el impulso a generar riqueza de estas regiones y desde luego generar mejores condiciones de vida para los habitantes de estas zonas, pues hoy día están en verdadera crisis, y creo y creemos que tras un análisis claro, específico, objetivo, podemos hacer que tanto la Cámara de los Diputados, la Cámara de los Senadores, puedan hacer un replanteamiento de las políticas públicas y que pueda destinarse recurso a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, y esta a su vez puede recuperar o relanzar el tema de la inversión al sector primario de este país. Y sabemos que otro de los temas también es el tema del agua, ¿no?, para riego, esta es otra problemática que se tiene ya de varios años. Sí, mira, lamentablemente la toma de las decisiones en cuanto al uso del agua y la explotación del agua en la zona norte del país, que hace apenas el año pasado, cerrando, hubo un gran conflicto en Chihuahua con los habitantes alrededor o usuarios de los módulos de riego que dependen de su abasto de la presa La Boquilla en Chihuahua, tuvimos un gran problema ahí en 2021, documentaron los medios de comunicación, tomas, conflictos, inclusive hubo gente que lamentablemente falleció, pero pues no solamente impactó a Chihuahua, tenemos un impacto en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas por ser la parte final de la corriente bajada de los ríos, pues tenemos un problema ahí muy severo. El volumen autorizado a Tamaulipas es totalmente insuficiente para poder abastecer, pues lo más elemental de necesidades del agua, ¿no?, porque no solamente es agricultura, también hay uso para un uso humano. 200 mil hectáreas de las que viven decenas de miles de familias, generando un colapso económico bien importante y prácticamente dejando fuera de competencia esta zona. Es decir, yo soy un convencido de que tenemos que hacer un replanteamiento de los tratados de aguas con el país vecino, tenemos muchos años en que hemos estado dando la batalla, yo tuve oportunidad de ser legislador federal en 2006-2009 y era un tema central en el Congreso, pero todavía en la anterior legislación o en la actual legislatura sigue el problema latente. ¿Por qué? Bueno, por la falta de operatividad de la Conagua, por la falta de la toma de decisiones adecuadas, ha complicado este tema del abasto del agua. Hoy Tamaulipas está en una situación muy, muy, muy fuerte, una crisis muy severa, porque no hay suficiente agua para poder hacer los riegos que se necesitan para impulsar la agricultura, pero además dejaremos en la indefensión a muchos ciudadanos tamaulipecos que no van a tener la oportunidad de contar con este vital líquido. ¿Y cuál es la importancia de asumir un rol decisivo en la política, dado el momento que existe en el país para los efectivos? ¿Qué tan importante es esto de empezar a tomar retos y un rol importante dentro de la política? Bueno, pues yo creo que si algo nos da la oportunidad de poder impulsar el desarrollo, de poder impulsar políticas públicas, de poder hacer un buen ejercicio del gobierno, del ejecutivo en sus tres niveles, es participar en y de la política. Por eso yo creo y estoy convencido que quienes hacemos el quehacer político, quienes somos políticos de carrera, políticos profesionales, tenemos el gran compromiso de la participación para que generemos ahora sí que equilibrios de poder, tanto en las cámaras como en el ejecutivo. A mí me parece que es fundamental, así lo enmarca la democracia, que en nuestro país es una democracia joven, pero que está en proceso de moderación, necesitamos los equilibrios y para eso todas las fuerzas políticas o los institutos políticos que están participando en procesos electorales, pues tienen que postular a sus mejores cuadros, preparados, con conocimiento, pero que fundamentalmente tengan el compromiso social con los ciudadanos de México para poder defender a cada una de sus regiones en los congresos y que a través de su trabajo se vea reflejado en políticas públicas que apoyen y desarrollen las diferentes actividades productivas de México. ¿Rumbo al proceso se va a vivir el próximo mes de junio? ¿Cómo se está preparando? Bueno, mira, nosotros en el Partido Verde Ecologista de México, del que orgullosamente soy parte, estamos preparando a nuestros cuadros para competir. Esta elección de junio de 2021 es la más grande que en la historia de México, se van a jugar prácticamente todas las posiciones, pero lo más importante es que se va a renovar el Congreso, se va a renovar la Cámara de los Diputados y creo que eso es lo que más timbra a nivel nacional. Además de la importancia que tienen los congresos locales, las 15 gubernaturas y un número muy importante, arriba de 1.600 municipios, que se van a renovar, pues la Cámara revista una importancia fundamental, porque en la Cámara de los Diputados, en la Cámara Federal, se designa el presupuesto de egresos de la Federación y esa es la parte importante por la que nos tenemos que preparar. ¿Cómo vamos a ir a defender el presupuesto para los mexicanos? Y cada uno de los diputados que participan en esta actividad o que participen en el próximo proceso electoral, pues tendrán la responsabilidad de ir a representar a los habitantes de sus regiones, cada uno de los 300 diputados federales del país, pues tiene que ir a defender el presupuesto y los recursos para sus regiones. Esa es la parte importante que tenemos que tener en la vista, es decir, ¿cómo vamos a defender el presupuesto para cada una de las regiones de este país? ¿Cómo vamos a defender el presupuesto para cada una de las actividades que permiten desarrollo, economía, impulso al bienestar de los mexicanos? ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo y quiénes lo vamos a hacer? Es una parte bien importante y ahorita, bueno, pues nos estamos preparando todos los que militamos en un partido político para que nuestros, en particular el Verde Ecologista de México, sea un partido que tenga una propuesta clara, que tenga cuadros competitivos, pero fundamentalmente que tenga hombres y mujeres que representen a sus ciudadanos y a sus regiones. ¿Desde su trinchada está listo para apoyar? Desde luego, nosotros estamos permanentemente listos, te digo, somos políticos de carrera, políticos profesionales, yo digo y me manifiesto como un político de 360 grados y que siempre estamos preparados para generar desarrollo, para impulsar a quienes vayan a competir por un proceso o por un puesto de elección popular, pero siempre y cuando tenga el compromiso de defender a los ciudadanos de su región. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más agradecerle a todos ustedes, aposta.com.mx, por la oportunidad que me dan de estar aquí y de venir a expresar los sentimientos de una región muy importante de Tamaulipas, de todo el estado en general, pero en particular de quienes vivimos en el noreste, en la parte del Valle de San Fernando, de Río Bravo, de Matamoros, de Vallermoso, de Reynosa, Méndez, Burgos, Cri, es una región interesante donde se produce el mejor cabrito de este país. Muchas gracias. Gracias.